2014 Ranch Rover A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico, control de tracción, sistema de navegación, aire acondicionado, bolsas de aire dobles, dirección asistida, asiento trasero calefaccionado, control de velocidad de cruceo, frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema de suspensión activa. ¿Estás buscando el auto perfecto? Hoy puede ser tu día de suerte. Este auto está equipado con excelentes funciones y puede ser tuyo. Contacta a nuestros agentes de ventas hoy, puedes pedir más información y solicitar una prueba de manejo al instante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.